Bueno señores, circula por las redes sociales la lamentable noticia de que mataron al productor musical de Nio García y lo peor de todo es que están vinculando esto con el narcotráfico de esto yo lo voy a estar hablando más adelante, pero antes quería hablarles de los detalles de la noticia cómo sucedió todo y quién en realidad era este muchacho, el productor de Nio García en la página de Molusco acaban de publicar varios detalles acerca de cómo ocurrió el crimen dice que las cámaras de seguridad del lugar donde murió asesinado Ángel Manuel Díaz Ramírez conocido como Goldie y quien era el productor de Nio García muestran a varias personas interceptando con un auto blanco la tacoma de la víctima y abriendo fuego contra él, o sea que lo mataron a tiros la policía no descarta tampoco que el crimen haya sido producto de un intento de Carl Yarkin o sea algo relacionado como con el narcotráfico pero también hay varias personas que según ellos conocían al productor que dicen que supuestamente él andaba en cosas de lavado señores pero la policía todavía no descarta el móvil del crimen sino que están investigando también hay otra publicación que hicieron en otra página de noticias donde aseguran que fue recuperado el carro que sospechaba fue usado en el asesinato del productor en Caguas o sea que el crimen ocurrió a eso de las 2.40 am de esta madrugada mientras el joven pasaba a buscar comida por restaurante de comida rápida ubicado en el centro comercial de Shop Caguas en el interior de las Catalinas Mall en Caguas también varias personas que dicen ser cercano de esta persona, de Nío García y del productor aseguran de que esta persona pudo haber estado involucrado en narcotráfico y lavado de dinero como muchas personas que están en el mundo de la música urbana también señores anda circulando en las redes sociales una foto donde explican de que un narcotraficante muy fuerte de Caguas estaba planeando hacer como si fuera una masacre para quedarse con el control de este municipio de Caguas a nivel de narcotráfico señores algo muy fuerte pero miren aquí lo que dicen acerca del productor varios comentarios en la publicación donde se encuentra Nío García y el productor ultimado hay una persona que escribe lo siguiente para que sigan sintiéndose dueños de puntos y en realidad no son nada en la calle oigan esto señores, acusaciones que son muy graves y también dice, productor musical del género urbano igual al lavado de dinero del narco pero también dice, metan la calle para que vean que le derrito calladito, tú tate quieto oigan esto señores, que muchas personas están vinculando este crimen al lavado de dinero pero mientras tanto las autoridades están investigando realmente cuál fue el móvil del crimen y ocho